Mira, de los siete de arriba, ganó Melgar, empató Huancayo, ganó Cristal, perdió a Alianza Atlético, empató la U, ganó Alianza, empató el Cienciano. ¿Qué quiere decir esto? Los que claramente... Nada está dicho hasta el final, final. Y los que están en racha son Alianza, Melgar y Cristal. O sea, que pasa que Cristal, la fecha... O sea, la Copa no la hubiera acompañado, Melgar sí, Alianza y Cristal no, pero han agarrado un ritmo distinto. De acuerdo, en ese sentido sí. Y el que tiene la ventaja de que depende de sí mismo, Huancayo. Si Huancayo gana su partido pendiente, es líder, con diferencia de dosa. Pero y si Alianza gana ese partido pendiente, se va a meter. Ahora ese partido se juega el día 5, el día que juega la selección en Barcelona. El partido es en... Huancayo. Huancayo, ok. El día 5, Alianza lo va a jugar sin los seleccionados. A ver. Esta competencia. El partido a la fecha se dio en Huancayo con dos equipos que lo vienen haciendo bastante bien y que nos demostraron por qué es que vienen resaltando durante esta temporada. Me empatan un partido ganado 3-0 y... ¡Qué golazo! Un golazo de Sandovala. ¡Qué golazo de Sandovala! ¡Qué golazo de Sandovala! ¡Qué golazo de Sandovala! Además, la temporada de Sandovala es buena. No es solamente un futbolista que ha aparecido hoy para marcar dos goles. No, es buena la temporada. De los mejores asistidores. En este momento, cuando mete el segundo gol Sandovala, estaba con 10. Al minuto, el segundo tiempo, lo expulsa bien la jugada risa. Sí, sí, sí. Y acabando hubo mayores problemas desde el arbitraje, ¿no? Yo no sé si es penal de ella al jurado. Lo loco es que los seis goles en el segundo tiempo, ¿no? No, no, el 1-0 se venía. El 1-0 y los otros cinco después. Acabo se queda dormido. Sí, Samudio venía haciendo una muy buena temporada, pero hoy no jugó bien. Lo increíble es que después de esto expulsan a Balta. Tendría que haberlo atolondrado, tendría que haber salido, tendría que haberlo apurado, incomodado. Ahora, este jugador no puede ser suplente. Lluya. Lluya. La rompió. Qué buena jugada, ¿no? La rompió. Oye, bien expulsado a Guarriza. Sí, sí, sí. Sí, no, expulsaba a Guarriza y ahí expulsaba... Antes del 3-0. Antes del 2-0. Sí. Y acá, esto es a los 92 minutos. Sí. Viene el penal. Qué alucinante lo que perdió. Lo que perdió, sin ser, es alucinante lo que salvó a Juan Caio. Claro. Acá aparecía ya, bueno, 3-2 para decorar el resultado, ¿no? Por eso no, ni siquiera reclamaron tanto el penal. Sí. Pero de ahí, bueno, lo... Mirá dónde estaba Lluya en el momento de patear a Perlaza. Eso de los árbitros hablan de que no invadan, eso es una mentira. Pero bueno, en fin. Es una farsa. Mirá dónde estaba Lluya. Es una farsa. No, ¿dónde estaba Lluya? Escúchame. Y de ahí, Cienciano tiene una que si Carando se va a la esquina, termina el partido. Exactamente. Y Carando pase. Por eso digo, que te empatan un partido, ganando 3-0, y debe ser una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Escúchame, con la victoria Cienciano hacía 24 y se ponía a 2 de Juan Caio. Sí. Ahora está a 5. Sí. Se mantienen los 5 de diferencia. No, y... Se ponía a 2. Y le dejaba el camino libre a Melgar. Se ponía a 2 de Juan Caio y se ponía a 2 de Melgar. Está lindo el campeonato, ¿ah? Está lindo. Igual lo que hizo Cienciano, con uno menos, este... Fue bueno, pero no puede terminar siendo bueno cuando te empatan 3-0 arriba, ¿no? Pero además es increíble. Es una jugada que sale de un rebote de Zamudio y la para y con la experiencia que tiene Carando quiere hacer en el cuarto gol. Cuando Cidel agarra la pelota, se va a la esquina. Faltaban 30 segundos. El partido terminaba. No había partido. Sí. Mira, de los 7 de arriba, ganó Melgar, empató Juan Caio. Ganó Cristal, perdió a la alianza Atlético, empató la U. Ganó alianza, empató el Cienciano. ¿Qué quiere decir esto? Los que claramente... Nada está dicho hasta el final, final. Y los que están en racha son alianza, Melgar y Cristal. O sea, que pasa que Cristal, la fecha... O sea, la Copa no la hubiera acompañando. Melgar sí, alianza y Cristal no. Pero han agarrado un ritmo distinto. De acuerdo. En ese sentido, sí. Y el que tiene la ventaja de que depende de sí mismo es Juan Caio. Si Juan Caio gana su partido pendiente, es líder. Sí. Con diferencia de dosa. Pero y si alianza gana ese partido pendiente, se va a meter. Ahora ese partido se juega el día 5, el día que juega la selección en Barcelona. Sí, el partido es en... Juan Caio. Juan Caio, ok. El día 5, alianza lo va a jugar sin los seleccionados. A ver quiénes, ¿no? O sea... Bueno, si se sigue... Bayón y Campos va a estar. Campos va a estar. De todas partes. Concha seguramente va a estar. Ramos va a estar. Y Bayón, probablemente. Pregunto, pregunto. Hoy Vinches no podría entrar en la consideración por encima de Lora, por ejemplo. Si lleva tres laterales, sí. ¿De lateral? Claro, de lateral. No, no creo. No está por encima de Lora en la consideración... A ver, pará. Creo que ninguno aquí va a decir que no está jugando mejor que Lora. Y Madrid hoy está jugando en distintas posiciones. Sí. Pero para Gareca. Pero hay una... O sea, conociendo a Gareca, más allá de lo que podamos pensar, que está mejor, obviamente. O sea, imposible decir no está mejor. Claro. Pero conociendo ya a Gareca, hay una determinada posición que nos indica que prioriza todo el tiempo. O sea, lo que tiene con determinado jugador, la experiencia de haberlo visto ya en algún partido. Pero para un solo partido... O sea, si fuese Gareca que llegó ayer, bueno, de repente. Cuando con Boca Lora la vez pasada era por las amarillas. Porque Arvíncula tenía amarilla y Corzo también tenía amarilla. Sí, de acuerdo. Entonces, ahora para un solo partido yo no veo para qué va a llamar tres laterales. Además, con este tema, no es menor, que es, a pesar de que es el partido más importante de Perú, en la duda de sacarle un jugador a un equipo del torneo local, no lo va a hacer. O sea, salvo que lo necesite para jugar, no va a llamar a alguien... Creo que la lista va a ser de 23, 24 máximo, 25. No creo que va a ser una lista larga, como se especula, ¿no? De que hay que tener todo a la mano. No creo. Yo creo que va a ser... Yo creo que va a ser... Salvo en Barcelona para trabajar y ver cómo llegan. Y si en caso necesita a alguien, llamarlo, traerlo. Dos por puesto. Dos por puesto. Salvo en el delantero, ¿no? En la posición de nueve, ¿no? Salvo en nueve. Vamos a ver lo que ocurrió en la victoria de Sport Boys. ¿Qué partido perdió Suyana en su lucha por el título de este campeonato? Las dos asistencias de Justin Alarcón. ¡No ganó! ¡No ganó! Qué buen jugador es Alarcón. Y Vibarco también juega bien, ¿eh? Tiene jugadores de muy buen pie, el Bois. Sí, sí, sí. Y el trabajo de Alario es espectacular. Este pase es buenísimo. Buenísimo. Y se ha caído Suyana. Bueno, dos partidos perdidos, ¿no? Se ha caído el Muno. El pase es genial. Además esconde el pase, ¿no? Esconde el pase. No lo anuncia mucho. Este penal es un escándalo. Sí. Es un escándalo. Este es el error del año. Yo no creo que hay un error que supere a este. No, no, no. Porque está al lado. O sea, más se ve la velocidad de la pelota. No es que la ve de frente. Yo sufro cuando ve los árbitros equivocarse así. De verdad. No puede ser. Está cerquí. Ahora, después puede decir que contribuye porque da la duda. Está ahí nomás. Está muy cerca. Muy cerca. Además comete el error más grave de todos los que puede cometer un árbitro. Que es cobrar algo que no pasó. Claro. O sea, él se ha inventado. Totalmente. O se ha imaginado que hubo mano. Sí, sí, sí. O directamente quería cobrar el penal por otra razón. Es un escándalo. Pero, o sea, no puede cobrar algo que no pasó. La pelota le cayó en la cara. Sí. O sea, él se imaginó una mano. Y tampoco no cobrar algo que pasó. Porque hubo un gol que no fue convalidado para el gol. Bueno, pero ese es de línea, ¿no? Sí, pero... Claro, pero la pelota entra clarísimo. La pelota de Torrejón entra clarísimo. Sí, claro. Sí. El remate del palo que... Claro, que pica adentro, pero 50 metros adentro. Sí. Por eso decía que hay que... O sea, por suerte ganó Bois. Y ganó bien. Lo termina sufriendo un partido... Ha hecho un comunicado, ¿no? Al Bois, claro que sí. Dándose obviamente el arbitraje. Porque está bueno hacerlo en la victoria. No hacerlo solamente cuando... Cuando pierde. ¿No? Sí. Pero triunfazo. Triunfazo. Triunfazo, claro. Y además tres, ¿no? O sea, ya salió de esa... Sí, ya tiene 18 puntos y ya empieza a mirar la tabla desde otro lugar. Para mirarlo, ahora sí me das permiso para mirarlo desde el lugar del EAS Atlético. Este puede ser el partido que al final se termina lamentando de no haber ganado, ¿no? En algo tan parejo por la punta del torneo. La buena victoria de Melgar, que hizo algunas variantes pensando en el partido puntero de mitad de semana. Y de verdad que fue ampliamente superior a su rival. Y garra como esta... Y si encima te ayudan así. Fatalidad futbolística, Jason Reyes. Un gol de muy buena técnica, pero que aquí... No tomó una buena decisión, ¿no? No hay perfilada, ¿no? Se está mirando al arco propio. Pero Melgar llegó por derecha, por izquierda, por el medio. Sí, no, no. Por arriba, por abajo. Barrio fue figura. Totalmente. No, Melgar agarró vuelo, ¿no? Agarró confianza, agarró vuelo. Belgar siempre ha sido el equipo que recibía la crítica por la irregularidad de sus rendimientos, ¿no? Partido tras partido. Hoy agarró esa vía. Va a ser difícil que lo detengan, ¿no? Acá fue Jor Mantejo el que hace el autobol. Y Barrio se ahí estaría diciendo, marquen a los nuestros. Pues los dos autoboles son muy parecidos. Iguales, sí. Ahí tiene que ir con la zurda, ¿no? Tiene muchas variantes en el agarrón, ¿no? Puede jugar con fuera, se desdoblan los volantes de los interiores. Llega con mucha gente al ataque. La toca a PDG, eso, ¿no? Puede atacar por fuera o con diagonales por dentro. Tiene jugadores de diferentes características. Y buen plantel, ¿no? O sea, entra PDG, entra Chimboy también a jugar. Le da... La docencia al medio. Adelante, por los costados, tiene muchas alternativas. Nos vamos al Gallardo para ver la victoria de Sporting Cristal. Que estuvo... Se llevó un susto que pudo evitar. Totalmente. Este gol fue anulado por Oxide. ¿Oye? Cada vez que Ayacucho pasó la mitad de la cancha, algo de peligro trajo. Cristal es el equipo que de local ha recibido más goles. El único que lo... Esta jugada es muy buena. El único que le gana es Cantolao. Ha recibido 14 de local, Cantolao, Cristal 13. Y mira que está bien en la posición, ¿no? En la tabla, Cristal. Esta jugada es muy buena de Cristal. Toda la jugada. Igual Morales se equivoca feo. Ahora, yo no sé, pero ustedes de repente recuerdan, yo no lo recuerdo, acabar un partido y que la hinchada se manifieste en contra de Roberto Mosquera. No recuerdo ni siquiera que haya pasado en el 2013 cuando le fue... No le fue tan mal en la Copa como le ha ido ahora. Pero a la hinchada le han molestado mucho las declaraciones de Mosquera después del partido con Católica. Cuando dijo que... Y lo de la hinchada de Talleres también, creo que... Primero lo de la hinchada de Talleres, esa más o menos pasó. Pero cuando dijo que eran unos fracasados todos los que lo criticaban... Sí. O sea, los hinchas de Cristal lo tomaron muy mal, ¿no? Este es uno. Este era un golazo si Christopher la hace bien. ¿Por qué no la hace en primera? No, él viene muy rápido. Pero ¿por qué controlar en una acción en la que la tienes que empujar en primera? Yo creo que le queda un poquito atrás, mira. No, con la zurda la puede empujar. Ah, con la zurda la puede empujar. Yo creo que se le pasa a la derecha, no estaba cómoda cuando... Yo creo que con la zurda la puede empujar. Yo creo que no fue una decisión voluntaria. Mira. Como que se llenó de pelota, ¿no? Escúchame. Si la puede parar, la puede empujar. Sí, pero yo creo que hay... Parar era más difícil. Porque te agarraba a esa velocidad y en con marca. Yo creo que él estaba muy encima de la pelota. Sí, no estaba cómoda. Este chiquito jugaba bien. Sí, juega, juega. ¿A cuál de los grandes le acomodaría mejor techera? A cualquiera. No, 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 pero juégate, perreo. ¡No! Tiene que jugarte la pelota. Por características y por el sistema de cada equipo. Qué abusivo, ¿no? El offside, pero... El offside, lo salvó en línea. Le reclamo, pero lo salvó en línea. ¿A cuál de los grandes? Yo creo que el que más lo necesito hoy día es la U. Pero la U tiene jugadores de... Bueno, no con su rendimiento, pero de características así, movedizas, frescos. Y acá... Me parece que no tiene un jugador así. Acá se quedó enganchado uno, pero... Tiene, pero no los utiliza mucho, que es este... Se me da el nombre. Joao Grimaldo. Grimaldo. Grimaldo está con la sub-20. Ok. En Argentina. Dice, además, en Uruguay y en Argentina. Hizo gol en... Sí, sí. En dos partidos. Una sub-20 que todavía le faltan algo. Le faltan muchos gols. Ahora, hablando de gente joven, es muy bien lo de Lúdiga. Muy bien. Y me han hablado... Me han hablado cosas bastante buenas. No solamente de su capacidad futbolística, sino de su determinación, de su actitud, de su profesionalismo. Rolazo. Buen gol de Romani. ¿Entró bien Romani? Con muy poco, Ayacucho logró anotar dos goles. O sea, que no se vea desde el desmerecimiento, sino que le ofreció poca resistencia cristal a Ayacucho para que anote estos dos. Pero alguno de esos goles pudo y debió llegar antes. O sea, la distancia de tres goles era mucho castigo y mucha diferencia para lo que habían ofrecido los dos. Igual esta es una floja resistencia de Duarte, ¿no? El rebote es muy mal. A mí me da la sensación, más allá de que termina siendo un error, que se le mueve la pelota. Se le mueve, lógico. Porque o calcula mal, va a la derecha. Me parece que lo agarra mal parado también. Sí, pero... Difícil quitar la responsabilidad. No, sí, claro. Vamos a encontrar muchas explicaciones, la parábola, pero... Ahora, se viene un partidazo. Cristal juega martes con talleres y el sábado, siete de la noche, el Monumental con la U. Sí, sin Corzo, sin Murrubar. Sin Corzo, sin Murrubar, va a la U. Difícil, ¿no? Para la U. En este momento no tener a Corzo y a Murrubar, a que se han hecho... Pero además no tiene un lateral derecho natural en el plantel, ¿no? Bueno, ha jugado Villamarín, pues, no, no, no. Vamos a ver qué respuesta tiene Araujo frente a eso. No sé, por eso, hay que ver qué respuesta tiene Araujo frente a eso, porque no es que haya hecho las cosas que recurrentemente pasaban. No lo descartaría, ¿no? Puede ser algo jugador Cristófero González, probablemente. No. No, no, sería un error poner a Alonso el lateral, no, olvídate. ¿Sí? Olvídate, sí, no, imposible. Bueno, de hecho, Canchita jugó... Los jugadores de mucha experiencia... Canchita jugó ahí. No, no, olvídate. Como ya escucho, jugó ahí. Sí, claro. Por eso te digo, este... No, olvídate, no, no, ni hablar. No, imposible, ¿no? No conocemos en esa faceta de Arjevar de esa manera... Lo que más le cuesta a Alonso es el retroceso. Jugar de lateral, imposible. No lo veo. No, imposible. No creo. Con la misión de... Sería muy osado. Con la misión de anular a Canchita. No, olvídate, no. Es difícil. A Canchita no lo anula... No, tendría que jugar Villamarigas. Para eso está Villamarigas. Sí. O Sebahaios, ¿no? Alguien que haya tenido minutos ahí. No, no creo... No lo veo Araujo improvisando algo como para... O sea, yo siempre me he quedado con la frase de Marcelo Bielsa que es... Ganan los jugadores, los únicos que pueden perder partidos son los técnicos. No lo empieces perdiendo con una improvisación de algo que crees que puede funcionar sin antes tener algo que te dé sustento como para que suceda. No creo que Araujo entre en ese... Las grandes decisiones memorables son así de sorpresivas. Sí, pero no poniendo a un central así de la derecha. Sí, no, estamos... No, no porque... No, no porque porque mirar todo lo anula... No, no porque NOBES D �CRS